En el mundo, alrededor de 560 mil personas mueren todos los años por consumir agua contaminada. Y además, los desastres naturales y emergencias también nos dejan sin agua muchas veces. Por eso es que nosotros desarrollamos el VitaClean, un biopurificador de agua a base de semillas de moringa. Tiene 6 gramos y purifica hasta 20 litros de agua en tiempo récord. Este es un producto completo que sedimenta metales, elimina microorganismos y purifica de modo conjunto el agua. La ayuda de Innovate Perú en este tiempo ha sido crucial porque gracias a ellos, al financiamiento que recibimos y también a que estuvieron ahí detrás de atrás para que podamos cumplir con nuestros hitos. Nuestros planes a futuro como Bioacqua Nutrition, que es ya una empresa, es que llegue a las personas que más lo necesitan, contribuyendo a mejorar la salud de las personas y también a mejorar la calidad del agua de nuestro medio ambiente. Gobierno del Perú. El Perú primero.